Muy buenos días, me encuentro nuevamente con el chef ejecutivo de Goya, el chef Fernando. ¿Cómo estás? Bien y tú, Maiti. Lista para cocinar algo saludable y delicioso. Y fácil de preparar. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas peras en almíbar con vainilla y canela que están buenísimas. Comencemos. Vamos para allá. Para empezar a hacer las peras en almíbar, en una sartén bien caliente echamos las peras, luego echamos el jengibre, los clavos, la canela. Ahora que lo cocinamos por alrededor de 20 minutos y la canela y los clavos han sacado el saborcito, vamos a echarle la vainilla y las pasas. Cocinamos alrededor de 10 a 15 minutos más hasta que el sabor de las pasas se haya mezclado con el juguito y creer almíbar. Aquí tiene, Maiti, el plato ya terminado. Se ve delicioso. ¿Y dónde puedo ver esta receta? Para este y muchas maneras puedes conseguir en Goya.com. Porque si es Goya... Tiene que ser bueno.